Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro programa de Tarot, espiritualidad, autoconocimiento, sanación, porque hablamos de muchas cosas en este ratito que tenemos, les hagamos jugo siempre. Mi nombre es Melisa Toledo y estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy voy a estar respondiendo con Tarot y con Oráculo. La propuesta del día, pueden preguntar lo que quieran, pero la propuesta del día es consejos para comenzar la temporada Virgo. Así que ya voy a comenzar a contarles qué es lo que está pasando. Hoy el sol entró en el signo de Virgo. La luna está en el signo de Cáncer, así que la mente está full, la mente está con todas las luces, pero el corazón necesita ir un poco más tranquilo. La luna en Cáncer siempre es como más hacia adentro, más procesos más lentos, más introspectivos, más de estar en casa, más de querer sentir apapacho, más de estar en familia. Y el sol en Virgo propone una energía bastante mental porque Virgo está regido por Mercurio y tiende a sobreanalizar las cosas. Así que damos inicio a esta temporada y lo primero que les diría a mis Virgos, uno de los signos que más me copan, pero les diría que tengan cuidado, vamos a empezar con las red flags, tengan cuidado con sobreanalizar demasiado las cosas, con obsesionarse, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con la energía Virgo brillando a nuestro favor? Podemos revisar nuestros hábitos, ¿sí? Virgo se preocupa mucho por su salud, se preocupa mucho por el cuerpo, por el orden en general y la limpieza. Entonces revisar. Si estás planeando un cambio de hábitos es el momento. Si estás planeando hacer alguna especie de limpieza, ya sea detox, ¿sí? Del cuerpo físico, del cuerpo mental, puede ser cuidar también lo que consumimos o limpieza energética. Esta es la temporada de limpieza energética a mi modo de ver, por excelencia. Después también está la temporada Scorpio, ¿sí? Pero para mí Virgo es el que limpia y ordena absolutamente todo, incluso la energía. Pónganse a ver, a pensar en personas de Virgo a su alrededor y van a quizás compartir las cualidades de ser meticulosos, metódicos, todo en su lugar, limpio, detallista, puntuales, ¿sí? Cuéntenme si les va resonando esto que les cuento. Entonces toda esta energía realmente la tenemos a nuestro favor para poder potenciarnos con esto, ¿no? ¿Por qué les voy contando siempre esto? Porque para mí hay épocas del año para intencionar por tal o cual cosa o para vibrar tal o tal cosa o para proponerme justamente estos, fluir con estas energías, ¿no? Justamente hace tiempo que, hace unos días que me vengo diciendo, bueno, en septiembre empiezo a entrenar en casa, en septiembre empiezo a entrenar en casa. Estamos a días de septiembre, pero yo sé que va a llegar el primero de septiembre porque ya me lo puse en la cabeza, voy a empezar a entrenar en casa. Entreno dos días fuera de casa y quiero meter un día más y no me dan los tiempos. Entonces me propuse en esta temporada Virgo comenzar a entrenar en casa. Así que vayan pensando qué nuevo lindo hábito les gustaría incorporar. Me olvidé otra vez de que me dejen en los comentarios de la red social en la que estén, me dejen su pregunta o me soliciten su consejo. Si ustedes me ponen, hola, Medi, mi pregunta es tal o hola, Medi, quiero consejo para comenzar la temporada Virgo. Traten de hacerlo cuanto antes porque a veces demora un ratito en entrar y después estoy a último momento respondiendo rapidísimo todos los mensajes así puedo responder con más tiempo. Como les decía, la luna está en cáncer, entonces la luna nos invita a respetar nuestros tiempos, a conectar con nuestra intuición, a tratar de descansar más, a comer rico, ¿sí? También es una energía muy sensible, entonces cuidado con esa sensibilidad extrema, cuidado con tomarnos todo demasiado personal o por sentirnos traicionados o traicionadas por cualquier persona o situación porque realmente no debe ser todo tan personal, pero bueno, hay tanta sensibilidad en el aire que puede utilizarse a nuestro favor para tratar de fluir con ella o podemos también pecar de estar un poquito susceptibles, ¿sí? Sí, entonces, creo que he pasado los anuncios parroquiales sobre cómo está el cielo. En el mes de septiembre se viene el taller de limpieza energética, es un taller que dura entre una hora y media, dos horas, como mucho, a valor amigo, como siempre, para que todo el mundo pueda participar. Les cuento que una cosita que me estaba olvidando que me parece súper importante a rescatar del signo de Virgo es que también son serviciales, ¿sí? Siempre les gusta ayudar, siempre les gusta resolver y ponen seguramente y mayormente las cuestiones de los demás antes que las propias, ¿sí? Son como demasiado serviciales y demasiado complacientes también, así que cuidado con eso. Si nos puede favorecer esta energía, en el caso en que quieran, no sé, también empezar a ayudar con alguna obra benéfica o ponerse al servicio de algo o alguien, pero cuidado también con olvidar nuestro propio deseo. Así que bueno, a ver si hay comentarios, a veces demoran un ratito en llegar. Claudia me dice, ascendente Virgo, y me propuse lo mismo que vos, me encanta, me encanta, me encanta. Las personas de Virgo que estén en línea también me pueden contar si ya tenían en mente algún cambio o también si sintieron el cambio energético. Hay veces que se siente un montón el cambio energético. Yo particularmente este paso de Leo a Virgo no lo sentí tan brusco, sí había sentido súper notorio el cambio de cáncer a Leo, por ejemplo. Así que bueno, viste, considerando que todavía no entraron preguntas y que van a caer todos a su último momento, voy a comenzar sacando unos consejitos generales. Bueno, Claudia pide su primer consejo entonces para comenzar con la temporada Virgo. Muy bien, ahí, para romper el hielo, consejito para Claudia en la temporada Virgo. Bueno, Claudio, siento que estás en un momento en el que te estás como resguardando de algo, ¿no?, de algo, de alguien, tenés miedo que pase algo, tenés miedo que alguien te lastime, o tenés miedo de que alguien te estafe, iba a decir la palabra con C de casa, y el verbo de ir al baño, pero me arrepentí en el último momento. Estás como ahí como protegiéndote, protegiendo algo, sí, estás como bastante mental también. Y el consejo te pide justamente que sueltes esas limitaciones que en verdad están solo en tu mente, ¿sí? Soltar esas limitaciones, liberarte y elegir un camino distinto, ¿sí? Este camino tiene que ver con la vía del corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice tu corazón? ¿Qué tenés que hacer en este momento? Rara vez, rara vez, no digo nunca porque no quiero tampoco condicionar a nadie con mi creencia limitante, pero rara vez el corazón y la mente van por el mismo lugar, ¿no? En general el corazón quiere una cosa, intuye, habla un montón. El corazón para mí es el chakra de la intuición, sí, con el tercer ojo también, pero para mí es el corazón, ¿sí? El corazón es el que a través de una sensación, a través del miedo, a través de la felicidad, es el que te va marcando el camino, ¿sí? Así que momento de escuchar a tu corazón, momento de tomar una decisión distinta, ¿sí? De lo que venís haciendo hasta ahora. Espero que te resuene, Diosa, contame, por favor, te lo pido. Tal cual, gracias, bueno, hermosa, gracias, gracias, gracias por dejar tu pregunta. Bueno, vamos con Verónica Fiorenza. Fiorenza, hola, Meli, un consejo para la temporada. Hola, la primera vez que te veo, dice Rolly la Morocha, bienvenida, preciosa, espero tenerte todos los lunes entonces por acá, o cada vez que puedas, si lo sientas, podés seguirme en Instagram, que está pasando ahí abajo, Luna Violeta Esotérica. Ah, importantísimo, me estaba olvidando. Llegué a los 6.000 seguidores en Instagram, así que estoy haciendo un súper sorteo, estoy tirando la casa por la ventana. 6.000 seguidores, 6 premios. Así que van corriendo a Instagram, me siguen, quienes no, me siguen, leen la consina del sorteo y participan, porque hay un montón de premios. Así que, bueno, consejito para Verónica Fiorenza para comenzar la temporada virginiana. Bueno, Vero, me encanta el consejito que te salió. Bueno, si estás pasando un momento donde hay alguna situación que sentís que ya no te representa, ¿sí? Ya no te representa, te consume más o perdés más energía por ahí de lo que te... Uy, entraron todos los comentarios juntos. De lo que, o sea, de alguna manera ya te quita energía, ¿no? Como pensar en eso, dar vueltas sobre eso, bueno, no. No es por ahí. Es momento de que... Espérame, ahí va. Bueno, no sé si algún día voy a aprender a hacer esto con la cámara enfrentada. Bueno, el consejito te dice algo así como que es momento de ir hacia adentro, es momento de conectar con lo que tu corazón quiere, de reconocer tus potencialidades, de reconocer tu intensidad y tratar de fluir con eso, ¿sí? Justo lo hablaba hoy en la clase de Tarot porque me había salido a mí el 9 de bastos porque yo cuando doy las clases siempre me pongo primera de ejemplo como para darle un ejemplo a mis alumnas, ¿no? Y me había salido el 9 de bastos y justamente resonaba con esta propuesta de que, de que, bueno, en este momento no sé si tengo algún proyecto creativo que me represente. Como que estoy mutando a otras cosas nuevas, algunas las he ido contando, otras no porque no las tengo definidas, pero bueno, no me va a representar siempre lo mismo porque soy cíclica y avanzo y evoluciono y siempre estoy haciendo mi trabajo interior y siempre estoy estudiando y haciendo cosas y, bueno, quizás toca ahora como resguardarte, ir hacia adentro, hacer introspección, autoconocerte, ¿sí? Y fluir en base a eso, ¿sí? Pero siento mucho decirte esto de conectar con tu esencia y con lo que tu corazón quiere en este momento, Vero, en esta temporada. Así que gracias, gracias, gracias por dejar tu pregunta. Vayan a participar del sorteo, se los pido por ustedes, porque los premios son para ustedes. Bueno, Rolly y la Morocha, consejo para comenzar la temporada. Leo, con respecto a cómo hablo, ni lento ni despacio, hablo como soy yo, en verdad. Siempre me acuerdo de los primeros programas de quinta dimensión que estaba dura ahí tratando de, nada, creo que a todos nos pasa lo mismo, de hablar bien, de decir las cosas bien, como amigándome con la cámara y hoy me siento un año y pico después súper relajada y redisfruto este espacio. Lo redisfruto. Siempre están del otro lado, ahí charlando conmigo, haciendo el aguante. Así que espero que ustedes también lo estén disfrutando. Bueno, entonces consejito para Rolly y la Morocha para comenzar esta temporada, Virgo. Bueno, hermosa. Primero que nada, es momento de dejar de repetir cuestiones en el tiempo. Sí, es momento de que te pongas firme con vos misma y decidas cerrar un ciclo o cortar con un patrón que se viene repitiendo en el tiempo y que cuesta trascender. Otra vez tenemos una papisa, otra vez tenemos un nueve. Momento para introspección. Me recopa que esté saliendo tanto la papisa, ¿sí? Vayamos hacia adentro, hagamos nuestro trabajo interior. Tenemos la luna en cáncer, aparte tenemos la energía a nuestro favor. Vieron que hay veces que estamos buscando que se resuelva tal cosa, que se resuelva mi economía, que se resuelva mi pareja, que el novio que no aparece y que siempre estamos buscando resolver algo, ¿no? Y siempre estamos por fuera, por fuera, por fuera. Y no, Reinis, no, el camino es hacia adentro. Yo les aseguro que cuando ustedes empiezan a nutrir su ser, empiezan a hacer introspección, se empiezan a cuestionar cosas, se empiezan a querer evolucionar y a estar cada día mejor, tienen que pensarlo como cositas que se van desbloqueando y todo se va acomodando, ¿sí? Así que confía en mí, confía en mí, Roli. Después me contás, ¿sí? Trata de seguir el consejo, trata de cortar con la maquinola mental y aprovechar esa energía que ahora estás malgastando en autoconocerte, en autocuidarte. Autoconocerte, yo sé que da fiaca, ¿eh? Yo sé que da fiaca porque yo voy escuchando y voy leyendo lo que ustedes me dicen, pero el autoconocimiento es la base para después autosanarse, autocontenerse, ¿sí? Darse autoamor y dejar de esperar que venga de afuera, ¿sí? Y cuando ustedes sepan darse todo eso, llega. Yo les juro que llega todo. Llega la estabilidad económica que están buscando, llega el amor que están buscando, llega la familia que están buscando, llega, llega, llega. Bueno, continúo, continúo, continúo. Valeria. Hola, hermosa, queriendo escucharte. Gracias, Reina. Un consejito para comenzar la temporada, Virgo. Para Valeria. Bueno, vale, justamente siento que, siento que en este momento estás como en una especie de crisis, no sé si económica, no sé si laboral o familiar, pero estás en un momento en el que sentís que es todo difícil, en el que todo está complicado. Y el consejo te pide algo así como que te desapegues de la idea de cómo debería resolverse o de cómo debería ser, ¿sí? Al contrario, es abrirte a la posibilidad de estar bien. Si esto ya no te genera bienestar, si es algo que venís arrastrando, es algo que te está costando soltar, mejor abrirte a una nueva oportunidad, porque es este el momento, ¿sí? Es este. No era ayer, no es mañana, es hoy, ¿sí? Es hoy el momento de escuchar a tu intuición y escuchar a tu corazón que tiene muchas ganas de ilusionarse, muchas ganas de latir por algo nuevo. Así que espero que te sirva este consejito. Continúo. Con Marisol. Hola, Meli, ¿cómo estás? Quería pedirte un consejo para la temporada. Bueno, vamos. Rolly, la morocha, muchas gracias. Y es perfecto porque estoy en sanarme, en verme. Besotes de Uruguay, Montevideo, gracias. ¡Ay, besos especiales a Montevideo! Amo Montevideo, amo Uruguay. Me encanta. Crecí vacacionando en Uruguay porque tengo familia allá. Así que saludos y cariños especiales para Uruguay. Yo digo tengo, pero mis dos abuelitos uruguayos fallecieron. Pero bueno, los tengo, los tengo en mi corazón. Ahí siguen viviendo. Bueno, Marisol. Consejo para la temporada. Crisis de Decisiones Laboral. Es bueno. A seguir el consejito entonces. De una crisis siempre puede salir oportunidades. No por nada existe esa frase. ¿Sí? Tratemos de ver el vaso medio lleno. Bueno, consejo para Marisol para la temporada. Viro. Bueno. Marisol, Marisol, también para vos toca, Marisol, siento que vos estás en un momento como emocional bastante intenso. ¿Sí? No termino de darme cuenta si es un momento positivo en el que estás feliz y eufórica o es un momento en el que estás bastante angustiada o queriendo resolver algo. El consejo también te pide algo así como que vayas abandonando un terreno para ir creciendo en otro. ¿Sí? Se pueden venir tiempos de prosperidad, de abundancia, de felicidad. Pero para eso hay que agradecer el presente. ¿Sí? Hay que reconocer de dónde venimos. Hay que mirar hacia el frente. El pasado ya fue. ¿Sí? No hay manera de volver al pasado para hacer cosas. Así que hay que mirar hacia el frente. Hay que ir para adelante como loca. Y hay que sentir mucha gratitud en todo momento para que lo bueno se multiplique. ¿Sí? Continúo entonces. Gracias, Reina, por estar del otro lado. Bueno, como siempre les digo, 22 a los 22 minutos, como siempre les digo, acá son respuestas cortitas, breves, muy puntuales porque no tenemos tanto tiempo y además estoy transmitiendo desde una red social que lo ven un montonazo de personas. Pero si les gustaría profundizar sobre algo de lo que dije o no llego a responder, sepan que podemos charlarlo por privado y tratar de responder a sus dudas o inquietudes. Bueno, continúo entonces con Pablo. Hola, Meli. ¿Algún consejo para lo económico? Estoy teniendo dudas, pero creo que estoy racionalizando mucho. Bueno, vamos a pedir un consejito para vos entonces en lo económico, Pablo. Muy bien. Bueno, la verdad es que la carta que más salió esta noche es el 9. ¿Sí? Ahora les voy a contar sobre el 9. Total, me quedan dos preguntitas y les cuento sobre el 9. Sí, evidentemente estás racionalizando mucho, pero porque ya tenés un plan en mente, Pablo. Ya tenés un plan en mente. Entonces, yo creo que es momento de que dejes justamente este viejo modelo atrás para poner toda tu energía, tu luz en el nuevo proyecto. Sí, es momento de organizarte de otra manera, es momento de dedicar tiempo, de dedicar atención, de invertir quizás, pero tenés que estar abierto a recibir. Porque si después vas a estar ahí como alerta y cerrado a lo que venga, es muy difícil. Sí, entonces te diría justamente que sueltes un poco la chucuchucu mental. Sí, esto de pensar, pensar, repensar, repensar. Tenemos un ermitaño, o sea, venís pensando mucho. Pero trata de hacer introspección, trata de hacer como un trabajo más profundo que sobreanalizar. ¿Sí? Trata de ver de dónde venís, de enviarle luz a la situación y seguir avanzando lentamente, pero seguir avanzando en esta nueva propuesta o proyecto. Gracias, Pablo. Le voy a responder a Mariana Olarte. Le voy a responder a Mariana Olarte, que es la última pregunta que tengo. Y le voy a contar más sobre la energía del 9. Para que veamos que estamos vibrando todas, todos y todes esta noche. ¿Por qué nos parecía el 9? No se vayan. Consejito para Mariana Olarte en lo económico. Recuerden trabajar con esta información que les estoy dando, que les dando al tarot, que es sabio. Es una herramienta tan sabia, tan espectacular, que sería una lástima que se lleven esta información. Y después nos digan los consejos. Bueno. Consejito en lo económico para Mariana Olarte. Bueno, Mariana, yo siento que tenés como muchas dudas. No sé si emprendés o qué es lo que haces económicamente hablando. Pero siento que no estás en tu mejor momento económico porque no estás en tu mejor momento vos. ¿Sí? Y yo soy fiel creyente de que la energía, de que nuestra energía es lo que se traslada a todos los ámbitos de la vida. Pero imagínense en lo emocional. Imagínense si no están emocionalmente bien o equilibradas o lúcidas. Difícilmente pueda estar bien en lo económico o bien en todas las áreas de mi vida. ¿Sí? Entonces, acá el consejo te pide que trates de sanar vos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te genera miedo? Hay que trabajar en tu mundo emocional para que puedas justamente sacar lo mejor de vos en lo económico. Siento que hay mucho para ofrecer mucho potencial, mucha creatividad, muchas ganas de que te vaya bien. Pero si eso no es lo que analizamos de la manera adecuada, se convierte en enojo, frustración, en que no me salen las cosas, en que no me van los negocios, lo económico, lo que sea, Mariana. Así que te lo pido, Reina. Momento de trabajar en tu interior para que te vaya bien en lo económico. Bueno, para cerrar, ya que salió, fue la estrella de la noche, el número 9 en sus versiones, 9 de oro, 9 de copa, el ermitaño, el sol, salió como loco en casi todos los 9 disponibles, 9 de espadas, salió un montón. El 9 tiene que ver, primero, con un momento de crisis, ¿sí? Pero una crisis siempre tiene que verse de una manera positiva porque nos invita a reinventarnos, nos invita a cambiar. Yo sé que acá hay gente que me va a odiar por lo que estoy diciendo porque a muchas personas no les gusta cambiar. Pero los cambios son maravillosos porque siempre nos impulsan a buscar nuestra nueva y mejorada versión, nos ayudan a salir de lugares en los que venimos cómodas, cómodos o cómodos, cómodas. Justamente es una falsa comodidad porque nos mantiene ahí como encasillados, ¿no? Encasilladas, entonces el número 9 en general nos va a pedir que soltemos, que soltemos hashtag soltar tipo almohadón o tipo taza con mensaje inspiracional a soltar a ir abandonando un terreno para poner mi energía en otro terreno que me represente más en este momento. Tanto en el ermitaño, que es una energía más introspectiva, como en el sol, que es una energía más intensa y quizás un poquito más activa, ¿sí? Pero bueno, a todos y a todas las que estén conectados, invitemos a soltar, invitemos a que la vida nos sorprenda y a encontrar nuestra nueva versión. Ojo, ¿saben qué estoy pensando? Que también la energía del ermitaño, el ermitaño vibra en Virgo y Virgo vibra en el ermitaño, ¿sí? Habíamos comenzado el encuentro diciendo que Virgo es muy mental y el ermitaño es mental, ¿sí? Es 100% mental. Así que tratemos de aprovechar toda esta energía disponible para hacer introspección, para meditar, para leer, háganme caso, háganme caso y después me cuentan. Les mando un beso enorme, les deseo que tengan una gran, 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 gran semana. Nos vemos en Instagram, vayan a participar por el sorteo. Les mando un besote y nos vemos el lunes que viene. Adiós. 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 Gracias.